No sabes lo que he aprendido sobre ellos. ¿Ah, sí? ¿Como qué? Pues que en la vida, no importa la situación, nunca hay que perder las ilusiones, ni los sueños, ni las ganas de reír. ¿Verdad? Sí, sí. Además, no hay nada que me guste más que el amor y la honestidad de estos niños. ¿Entonces qué? ¿Cuándo empezamos tus clases de catecismo? Si quieres, podemos empezar ya, ¿eh? Ah, no, no, no. Muchas gracias. Pero ya tengo unos planes que resolver. A ver, ¿qué te parece si mañana mismo empezamos con esta aventura juntos? Mira, ¿qué te parece si yo preparo la primera comunión y tú tienes todo listo para la boda sin que yo te esté dando lata? ¿Va? Bueno, pues sí, está bien. Sí, está bien, ¿no? Sí, o sea, pero a ver, ¿todo eso pasa aquí? No, lamentablemente en esta parroquia y en las vecinas todo está lleno. Así que voy a tener que mandarlo con doña Chenta para que aprenda el catecismo. Ok, por mí está bien, padre. Solamente les advierto que no es una iglesia, es otro tipo de lugar. Desea y como sea, está bien. Es la casa de Chenta. Te repito, es una de las personas mejor capacitadas para dar el catecismo. Aunque es un sitio muy humilde, además de aprender el catecismo, tal vez tengas la oportunidad de aprender muchas otras cosas valiosas. ¿Es aquí? ¿Quién? Hola, buenas tardes. Vengo de parte del padre José de Jesús. Me dijo que aquí daban unas sesiones de catecismo con la señora Chenta. Ah, la señora Chenta ya no da catecismo porque le dio al Skymer y está muy malita. Ah, ok. Bueno, gracias. Ni hablar, mi niño se quedará sin catecismo. No, no, espérate, a ver qué podemos hacer. Hola. Yo a ti te conozco. Yo a ti también. Eres la chava de los tacos. Y tú eres el que me regaló el dinero. Qué gusto volver a verte, Javi. ¿Te acuerdas de mi nombre? Pues, ¿cómo no me voy a acordar? Cómo yo iba a olvidar el tuyo, Alondra. Oye, ¿ya no había el video que grabaste? Ah, sí. Ya no lo subí. De hecho, también tuve que borrar mi canal. Qué mala onda. Estaba padre tu contenido. Gracias. Pero pues ya ves que hay cosas que uno no controla. Sí. Oye, ¿y estabas buscándome a abuelita para que le dé catecismo a tu niño? ¿Dónde lo dejaste? ¿En el coche? Ah, no. No hay ningún niño, ni hijos, ni traje a ningún niño conmigo. No entiendo. Entonces, ¿a qué niño quieres que le dé catecismo? A mi niño interno. Solo necesito hacer la primera comunión. Ah, ok. ¿Se podrá? Pues, sí, claro. ¿Sí? Sí. No es la primera vez que un adulto busca hacer sus clases de catecismo y que busca a mi abuelita. Entonces, sí se puede, hasta hacen fiestas. Así como las señoras que no pudieron festejar sus 15 años de jóvenes y se lo festejan ya de adultas. Exactamente. Ok. O sea, tú haces tus clases de catecismo, luego haces tu primera comunión y listo. Solo que pues ya no las pude dar mi abuelita. ¿Y ahora quién las da? Pues, una servidora. ¿Yomera? Ah, sí. Súper bien. Bueno, digo que qué buena onda que la nieta siga con la tradición y todo eso. Sí. ¿Y para qué quieres hacer la primera comunión? ¿Boda en puerta? No. No, así como tú dices. Como no la pude hacer de chavito, pues nada más por eso. Nada más por eso. Niños, no sean chismosos. Déjalos. Son tus niños, ¿no? Tus hijos. No, yo no tengo hijos. Pero ese día del video me acuerdo que dijiste que te iba a servir mucho para tus hijos. No, dije mis niños. Ay, bueno, tus niños, tus hijos. ¿Qué más da? Es lo mismo, que no te dé pena ser madre soltera, ¿eh? No, 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 no me da pena. No son mis hijos, ¿no? Mira, ven, te voy a explicar. Ven. Saluden, niños. Hola. Hola. Mira, yo les doy clases de catecismo, de español, de matemáticas. También les enseño a leer y a escribir. Digamos que eres como su maestra. Se podría decir, pero en realidad ellos son mis maestros. No sabes lo que he aprendido sobre ellos. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues que en la vida, no importa la situación, nunca hay que perder las ilusiones, ni los sueños, ni las ganas de reír. ¿Verdad? Sí, sí. Además, no hay nada que me guste más que el amor y la honestidad de estos niños. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo empezamos tus clases de catecismo? Si quieres, podemos empezar ya, ¿eh? Ah, no, no, no. Muchas gracias, pero ya tengo unos planes que resolver. ¿Qué te parece si mañana mismo empezamos con esta aventura juntos? Bueno, me late. Me da mucho gusto verla más relajada, señorita Macarena. Bueno, pues es que parece que nuestros problemas financieros ya están próximos a resolverse, Gonzalitos. ¿Lo dice por lo de la boda del joven Javi? Ah, que sí, que sí, que sí, lloré. No sabes cuánto me alegra que Leticia haya aceptado así, sin chistar. Bueno, ahora, Javi, pues que se sacrifica por nuestra causa. Cualquier hombre también daría su vida por estar a su lado, señorita. Darle todo su amor. El amor. ¿Eso a mí qué? A mí mientras me den lujos, joyas, viajes, la buena vida, eso es más que suficiente. Disculpe que se lo diga, pero no creo que deba de ser tan materialista. Eso podría evitar que viera el amor que pudiera tener incluso frente a usted. Amor, amor, yo no creo que ese amor llegue, para serte sincera. A mí no me importa, ¿eh? Debemos de dirigir nuestra atención y toda nuestra energía en la boda del inútil de mi sobrino con esa niña tan caprichosa. Nada ni nadie se va a interponer en esa boda, ¿eh? Sí, ¿verdad? A ver, venga. Tenga usted también. Y usted. Gracias. Están muy ricas. Nunca he tenido ninguna queja. Siempre trato de darles cosas nutritivas a los niños. ¿Tú las preparas? Sí. Ellos son libres de traer su lunch. Pero a veces por falta de recursos, pues no pueden traer. Entonces yo se las preparo. Bueno, y si no es indiscreción, ¿de dónde sacas el dinero para la comida, la escuela? ¿Tus papás te apoyan? Primero, el padre José de Jesús a veces me apoya con los gastos para comprar la comida. Y en mis tiempos libres vendo los tacos de canasta como cuando te conocí. Y segunda, no tengo papás. ¿Fallecieron? No lo sé. Nunca los conocí. Cuando tenía un año de nacida me dejaron a cargo de la señora Chenta. Entonces, ella no es tu abuelita. No, no lo es. Pero es como si lo fuera. Ella me enseñó todo de la vida. Y puedo decir que hizo un gran trabajo. Si tú lo dices. Supongo que también estudias. No, nada de eso. Estoy comprometida 100% a mis niños, a mi comunidad. Ahorita solo son dos, pero a veces hay muchos más. ¿Y no te gustaría tener una carrera? ¿Has pensado en una profesión? Claro que sí, pero solo tengo la prepa. A veces pienso que me gustaría ser maestra, pero pues no puedo dejarlos. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!